Yo quiero pasarte, hermano y tú sabe, eh, qué es lo que es Cuando te des loco, de lo que tengo te voy a dar, ay como es Yo quiero pasarte, hermano y tú Yo quiero danudito en mi colchón, chon, 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 chon Yo quiero danudito en mi colchón, chon, chon, chon yo a ellos la quiero en mi habitación yo y el松 Y Henry 저희 сейчас se los ok y cañuelete y cañuelete Cha 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 ordin ë y y. Ya Gracias por ver el video.